que va a ser este mazo tengo muchísimas ganas también de probarlo tiene una pintaza bueno a ver cuántos comodines me faltan me faltan dos infrecuentes tres raras seis míticas creo que puedo pagar pero que me lo puedo permitir muchas gracias por darme una cuenta así bueno este mazo tengo muchísimas ganas de probarlo porque vamos a poner otra vez el juego en español después de haber importado el mazo del inglés es que es el problema que tenemos y porque lleva la en armonía con el multiverso el mazo rojo blanco vale es una boros pero es una boros de combo es una boros reanimator el objetivo final de este mazo es jugar las cartas ponerlas en juego gratis digamos así que la idea es tirar el cementerio en armonía con el multiverso que me parece que es una de las cartas más brutas de esta colección de verdad en serio una de las cartas más brutas de la colección en armonía con el multiverso en el momento que tienes una armonía con multiverso en mesa a partir de ahí ya puedes jugar todo lo que quieras gratis una vez por turno vale pero gratis ya no te tienes que preocupar porque esto sea azul o esto sea verde que es otra burrada el titán de la industria y llevas también además portal hacia epilepsia que cuesta nueve el oponente sacrifica tres criaturas cuando entra en juego qué burrada no y al principio de tu turno pones en juego bajo tu control la carta de criatura objetivo en cementerio vale por ejemplo titán de la industria pero la gracia sería empezar con una armonía con el multiverso cómo pones en mesa estas cosas cómo haces para meter estas cosas en mesa pues ya está invocar a la justicia y cómo encuentras los invocar la justicia robando y descartando robas 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 descartas 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 te descartas lógicamente armonía con el multiverso portal hacia epilepsia con invocar lo reanimas y ya está te lo descartas con fábula del rompe espejos te descartas con la restauración de iganjo y te descargas con el informador a la fina o sea tenemos 12 cartas de robar y descartar además tenemos también un par de copias de reparar y que reaniman directamente desde el cementerio encantamiento plins walker o artefacto y además que una ficha de piedra que bueno la piedra de poder seguramente no podamos usarla para nada en este mazo o prácticamente para nada quizás para jugar un portal hacia epilepsia pero bueno algo es algo también sirve para pagar un ciclo de estas cosas por cierto por si alguien no lo tiene claro las piedras de poder pueden lanzar hechizos de artefacto pero también pueden servir para pagar costes que no sean de lanzar hechizos coloros vale o sea yo no puedo lanzar una fábula del rompe espejos no puedo lanzar un hechizo rojo o blanco verde pero si puedo por ejemplo usarlo para pagar 3 de maná del jardín de headmir lo cual es bastante interesante para ciclar tierras o para pagar habilidades o lo que sea no muchas gracias a borotroco por ese follow buenas noches y bienvenido tendrías que hacerlo con vuestra cuenta lo primero el que lo de lo de jugar y eso bueno no sé vale por donde íbamos por ahí me está cuánto tiempo lleva con magic me dice darken a qué te refieres que llevo jugando a magic o que llevo jugando el acceso anticipado de hoy si te refieres a lo primero llevo jugando a magic desde finales del 96 o sea 26 años podríamos decir prácticamente se cumplen casi 26 años que llevo jugando a magic desde el principio del todo vamos allá vamos a jugar esta cosa esta cosa tiene que funcionar bueno no sé si va a funcionar porque me dice que he tocado algo he cambiado alguna carta espero que no vamos a ello jugamos el macito lo cambiamos boros invoke justice vamos a por ello el mazo de boros de invocar a la justicia hey mccarm bienvenido de nuevo si si ya ya tengo magic arena abierto desde hace un ratito lo que pasa es que no lo anunció en ningún sitio sinceramente no lo he puesto yo en mis redes sociales ni en youtube no he dicho en ningún sitio que iba a estar en directo porque porque la verdad que me ha venido todo un poquito mal tenía planeado este tenía planeado esta semana venirme de viaje al pueblo es por eso estoy aquí en el estudio b por eso el audio no es el mejor la imagen quizás tampoco sea la mejor no tengo el croma puesto porque no tengo la iluminación adecuada entonces bueno pido disculpas por si la calidad de audio de vídeo no es la idónea no es la óptima pero voy a hacerlo con todas mis ganas y todas mis ilusiones estos vídeos con este directo y espero que os guste un montón vamos a jugar este mazo como digo tengo muchísimas ganas de probar el encantamiento azul que te permite jugar cartas gratis y creo que voy a cancelar porque esto tiene pinta de que se ha bugueado y no va a encontrar rival o ya sabéis después de dos minutos esperando te pone empate y tienes que volver a empezar así que vamos a volver a darle y no pasa nada si alguien está preguntándose oye no tienes activado el carbo art live para que las cartas se amplíen la verdad es que no no tengo ampliado porque la verdad he pensado que no iba a funcionar porque aún ni siquiera ha salido la colección oficialmente voy a encenderlo a ver no creo que funcione el carbo art live vale lo que amplía las cartas en pantalla en la versión de pc si estáis en tweets en la versión de pc en la versión de escritorio y pasáis el curso por encima de las cartas si el juego las conoce a claro espérate claro no conoce las nuevas las de la verdad de los hermanos pero todas las anteriores sí vale no sé por qué no he puesto el carbo art live ha sido un error bueno no pasa nada pues lo tenéis ya activado desde este momento y no me encuentra rival no encuentra rival para mí magic arena ya tenemos que empezar ya a reiniciar magic arena ya estamos con bugs sabéis si alguien más está con el magic arena caído o no lo encuentra rivales o cosas por el estilo porque a ver obviamente el acceso anticipado es para unas pocas cientos de personas estamos todos jugando a la vez entonces no debería ningún tipo de problema extreme jota gracias por ese follow bienvenido hola vist que sigo en youtube puedo hacerte una pregunta de marvel snap si aprovecha hacer una pregunta de marvel snap porque está el juego magic arena un poquito tonto y no no en contrapartida sigue mientras mientras en contrapartida estaba aquí mirando una cosa y no pues parece que nos vamos a reiniciarlo cancelamos por aquí ya veréis como me toque descargar otros 10 gigas de magic arena me vuelvo loco ya le prendo fuego a magic a todas las cartas magic que tengo les prendo fuego por cierto lo que veis ahí detrás son cartas magic son lo que llamamos y dos hay dos murales de los drugos que estoy tapando hay dos murales de cartas que me enviasteis vosotros firmadas muchísimas gracias por hacerlo todos los que estéis ahí que me mandaseis cartas muchísimas gracias porque de verdad me hace una visión tremenda y tengo varios regalos y así que lo tengo más a mano regalos que me ha enviado la gente los tengo por aquí esto es un tema este es mi pequeño verás magic con recuerdos muy chulos y muy bonitos de magic como vuestras cartas firmadas regalos que me habéis enviado y cositas de ese estilo no tengo activo el apartado de correos tuve un apartado de correos durante un par de años para que enviaseis cosas y luego ya dejé de pagarlo porque porque dejé de pedir que me enviaseis cosas entonces ya no me llegaba nada no tenía sentido mantener el apartado de correos a lo mejor algún día lo vuelvo a abrir y ya jugamos god show me heaven vale es un poco complicado decir para un español esa frase la mano veamos tenemos reanimador tenemos la carta del combo tenemos la fábula del rompe espejos tenemos mazo vamos a saludar a nuestro rival hola god shadow me heaven el mí es lo que me cuesta decir para empezamos con tierra girada el mazo es blanco rojo vale es una boros reanimator podríamos decir y si el rival no lleva muchos counters seremos felices si el rival lleva counters seremos infelices lleva azul así que esperemos que no lleve counters a ver extreme j que talia perdóname estoy en el nivel 473 de marvel snap y me falta solo killmonger de a pull 2 lo cual es importante si la pregunta es si subo justo a 474 me emparejará con pull 3 no a ver el emparejarán emparejar con pull 3 con más probabilidad de hecho ahora ya te puede llegar a emparejar con pull 3 vale lo que pasa es que la probabilidad es más pequeñita o sea nunca dejó de ser imposible o sea a alguien de pull 1 le pueden emparejar con pull 3 pero es poco probable el matchmaking sigue el ranking interno de los jugadores y además también del mmr el ranking externo que es el ranking en el que estés y luego además también el pool de los mazos y parece que eso lo han cambiado igual en magic arena pasa lo mismo magic arena te empareja con rivales también en función de las cartas que juegas en función de tu ranking interno que no se sabe el mmr interno del juego y el mmr público si se sabe que es por ejemplo estoy en bronce o estoy en plata o en oro o lo que sea en marvel snap es parecido porque palas muy buenas vale tenemos que descartar las dos cartas me gustaría descartarme esta y esto reanima del cementerio no qué pena que no tenga ninguna criatura pero como tengo dos portales hacia pirexia no descartar uno de ellos dejando que haga un poquito que estoy deshidratado estoy con energía no me digas me robo el título de la industria justo ahora no pasa nada porque me lo voy a descartar el siguiente turno que podemos hacer esto este turno si ataco y pongo ficha atacamos ponemos ficha de tesoro esto o sea esto es una pasada jugamos tierra y jugamos invocar a la justicia reanimando en armonía con el multiverso los contadores a mí gracias entonces cuarto turno en armonía con el multiverso lo cual nos permite jugar una carta gratis del top del mazo o del top o podemos reanimar está perdón por la gratis también creo que el titán de la industria puede estar bien gratis y también podríamos por la carta del top del mazo pero me hacía más ilusión eso que tenemos en mesa o sea que tiene el rival una criaturita vamos a poner un 44 y vamos a poner un escudo sobre el 77 no está nada mal el comienzo cuarto turno invocar a la justicia ojo en armonía con el multiverso titán de la industria en el turno 4 en mesa o este mazo va a ser bueno ahí está qué pasada o sea increíble me encanta es os acordáis del mazo del velo macho yo aquí en el canal hace ya muchísimo tiempo el año pasado cuando estaba el velo machus el velo macho ibérico que decíamos aquí y estaba en invocar a la justicia jugamos mucho el mazo de velo macho con invocar a la justicia era muy divertido y ganaba bastantes partidas y este mazo es una locura podría haber hecho el portal hacia epilepsia que nos permitiría reanimar criaturas del cementerio además de hacerle sacrificar criaturas al rival pero digo para qué va a hacerlo ahora lo haremos ya cuando tenga el rival más criaturas en mesa ha sido ha sido una locura guau qué bueno que comienzo vaya trato guapísima esa partida este mazo ya me ha gustado permitiendo llevar otro traguito estoy deshidratado yo sabía que esta mañana no debería haber hecho lo que he hecho esta mañana esta mañana o sea porque hoy tenía el acceso anticipado y era un directo muy importante para mí y quería estar al 100% de energía pero estoy aquí en el pueblo en las montañas y he salido a correr recorrido 14 kilómetros por las montañas unas desniveles del 20 por ciento por camino durísimo durísimo muy cansado eso sí no hacía mucho frío 10 graditos así más o menos que para estar aquí no está mal y jugamos contra role ficticio parece un nombre español o hispano y de habla hispana pero no me suena como creador de contenido role ficticio así que nada bueno esta mano esta mano es bastante más floja que la anterior porque solamente tenemos dos tierras y un robacartas pero tenemos a invocar a la justicia y los titanes me la voy a quedar si encontramos lo que necesitamos para necesitamos muchas cosas necesitamos tierras y necesitamos descartar cartas pero creo que sale el rival o sea que robamos una carta más vamos a saludar a los seamos educados entonces estoy muy cansado me llamaron loco por jugar reanimator en estándar loco te digo es que es buena en esa en la primera partida ha sido muy buena partida vamos a ver la segunda esta segunda pinta mucho peor porque le saludo yo verdad antes porque no tengo tierras no tengo formas de descartarme tampoco pinta ya fatal la partida esta partida la vamos a perder por mi mala decisión mi mala cabeza esta manera mulligan era mulligan ay 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 no tenemos tierra eso sí si encontramos tierra para esta restauración de ganjo dame una tierra por favor dame una tierra dame una tierra toma aquí nos emprendamos grixis rojo azul negro vale grixis midrange será de algún tipo vale si lleva contra hechizos la partida va a ser mucho más complicada vamos a atacar primero no tendré ni que haber jugado la tierra para darle información al rival venga gasta del removal en mi compañero con espíritus te va a matar 20 turnos y gana la partida y espero que no nos contraeste la restricción de engajo porque necesitamos la llanura porque tenemos una mano horrenda porque alguien le invitan al acceso anticipado y se pone a jugar un mazo que sólo lleva contra hechizos porque porque sois así vamos a tener que hacer invocar a la justicia a esto si robamos la quinta tierra para yo que sé para desarrollar un poquito más nuestro juego porque si no si no los mazos de reanimator en estándar esto no es una reanimator normal esto es una cosa extrañísima vale el rival nos destruyó una tierra pero bueno buscamos otra tierra básica que solamente llevamos ya unas básicas hay llevamos una montaña también está igual este mazo es mono blanco prácticamente vale importante no juntéis rojos o sea linditas blancos para poder jugar los cuádruples blancos del invocar a la justicia y venía venía no se lo habéis visto una informadora de estas de rafine que era robar descartar nos habría venido genial que pena venga quinta tierra la velada o leo 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 vale el rival aquí se va a tener que gastar un contra hechizo en esto vamos a intentar reanimar la restricción de ganjo y además le ponemos cinco contadores no cuatro son cuatro contadores más uno más uno al compañero con espíritus o sea esto se va a poner un counter si el rival tiene counter tiene que contrarrestarlo vale tenemos otras dos oportunidades más basta con que entre una de estas en juego para ganar la partida yo creo como entre esto en juego sí que ganamos no estaría mal llevar azul para poder jugarlo desde la mano voy a intentarlo de nuevo se le acabará al final al rival los contra hechizos nunca lo sabremos ha entrado pero eso significa que no tiene counters vale el rival no tiene contra hechizos creo que no tiene ningún contra hechizo más vale y ojo le pegamos de cinco en cinco ojo que antes dije ojo que te gana el perrito hay nuestro gozo en un pozo nada se acabó la ilusión vale entonces creo que nos vamos a descartar en armonía con el multiverso ahora vale con la restricción de ganjo y lo vamos a intentar reanimar si esto entra si no nos contraré está este invocar la justicia ganamos o sea no puedo hacer nada contra esa carta uy nos hemos robado otro pero es que este mazo no lleva azul creo que creo que habría que hacer un cambio al mazo creo que hay que llevar azul para poder jugar eh robamos carta si ese compañero con espíritus nos viene bien vale que estaba en el cementerio no me acordaba de él si se acaba de morir no me debería haber acordado verdad por favor por favor no me lo contraré estés entre esto por dios como entre es que como entre jugamos el segundo desde la mano considera en respuesta está buscando el counter no lo tiene no lo tiene por favor que no encuentre el counter como metamos dos armonías con el multiverso en mesa creo que el mazo debería llevar azul esta versión creo que rojo blanco no merece la pena porque no te cuesta nada meter a unas tierras azules blancas por ejemplo para poder jugarlo desde la mano porque veis estas partidas que se alargan contra control que llevan sólo counters counter counter removal busco un counter counter esta carta está rota porque se puede jugar o sea permite jugar múltiples copias de ella misma y eso está roto eso no debería ser así creo que es mejor el titán de la industria verdad está rota esta carta ya os lo decía esta carta está rota para mí es la mejor carta de la versión lo dije cuando hicimos el análisis de de la colección y ya os dije que me parece que es una carta que está desproporcionada que es que una vez toca mesa una vez toca mesa es que has ganado vale es un coste hecho muy alto y tal pero pagando ocho es factible se puede pagar ocho y con trucos de este estilo de ponerla en juego gratis encantamientos gratis reanimados o lo que sea que hay formas de hacerlo es una locura ahora puedo jugar carta del top otra vez es increíble este mazo que pasada lo que nos ha contrarrestado o sea es que el rival juega un mazo dimir de control counter counter removal pues toma pim pam pum venga va a tu casa como mora este mazo que bonito wow que bueno mi carta favorita de la colección es esta ya sé que es una carta de esas típicas que a lo mejor al final acaba no jugándose acaba quedando en el baúl de los recuerdos porque es un coste muy alto es cierto pero su poder es tan grande y a mí lo que más me gusta lo que más me da la atención es que una vez que juegas la primera si consigues poner una en mesa todas las demás múltiples copias que pudieses tener en la mano o en el top del mazo las puedes poner también y te permite jugar otra más automáticamente la siguiente es que quizás esta carta tendría que haber sido legendaria yo creo que han cometido un fallo y esta carta en armonía con el multiverso simplemente con que lo hubieses hecho legendaria y no pudieses acumular múltiples copias de ella sería más balanceada está desbalanceada por el tema de no ser legendaria yo creo es mi opinión vale hemos robado tierra nos viene genial tenemos informado de la rafine y nos vamos a descartar algo que queramos reanimar preferiblemente el portal hacia apyrexia dado que cuesta 9 lo podemos jugar desde la mano desmontar nos acaba de contrarrestar la habilidad activada de la informadora de rafine estamos locos con un desmontar contra esta artefacto o encantamiento y lo exilia o contra esta habilidad activada o disparada es una muy buena carta bueno menos mal que tenemos un kikiyiki con el cual nos vamos a descartar seguramente el portal hacia apyrexia y el titán tenemos para reanimar invocar a la justicia y reparar y recargar ya jugamos antes dos partidas con este mazo ganamos las dos de forma aplastante a ver esta tercera partida porque parece que la gente no quiere hacer amigos o vale se ha girado completo se ha girado completo y es la mejor noticia que podíamos recibir porque vamos a descartarnos esto y esto madre mía la que le viene al rival ataco con esta para poner ficha de tesoro con esta no tenía sentido atacar o que si tenía sentido no lo sé y reanimamos el artefacto vale y arremar no bloquea esto es imposible esto es increíble invocar a la justicia al portal hacia apyrexia me pongo yo los contadores por supuesto se los vamos a poner al informado de rafine todos los contadores bueno repartimos así 3 y 1 y el portal hacia apyrexia le hace sacrificar 3 criaturas haciéndole sacrificar a urza urza príncipe de cruz y ahora a partir de cada turno puedo reanimar criaturas de mi cementerio al comienzo de tu mantenimiento pones una criatura en juego bajo tu control ya está ya está, ya está otra vez este mazo es una locura y puedo reanimar a urza o sea, a ver, espera son criaturas también del cementerio el rival no me había dado ni cuenta obviamente voy a reanimar el titán de la industria que es bastante mejor que este urza sobre todo en mi mazo porque urza en mi mazo poco iba a aportar a lo mejor el rival se rinde ya es que no puede ganar esto o rompe el portal o ha perdido vamos a poner un token 4-4 y a darle token de escudo a ficha de escudo contador de escudo al titán de la industria vale y eso era el mantenimiento y ahora entra Kikiyiki o sea, si el rival bueno, si el rival tiene a Dios la verdad es que el adiós nos cruje vale, o sea, un adiós y tendríamos que volver a reanimar el portal de la cierta ah, no, no, porque exiliaría todo estaríamos en problemas, vale si el rival hace a Dios estamos en problemas el rival está cuando un mazo azul blanco de control llevará a Dios y ya digo, nos va nos va a humillar el siguiente turno va a ser muy humillante espérate, somos letales se queda uno vale, mandato de Urza y con el mandato de Urza que ha hecho ha dado menos 2-0 a mis criaturas y ha puesto un artefacto un 1-1-1 que obtiene más 1-1 por cada no, somos letales mucho menos si el titán lo acabamos de jugar no voy a jugar nada no voy a jugar nada porque si tiene a Dios hay que empezar de cero y si no tiene a Dios hemos ganado igualmente porque con el Kikiyiki copiamos el titán y ya está, y ganamos esta carta la gente sí que la está valorando bastante es un coste muy alto pero es que es un removal masivo al rival le hace sacrificar ya está, ya hemos ganado y ni siquiera he tenido que jugar ninguna carta este turno no he jugado nada para pues eso, ya sabéis madre mía reanimamos a Urza copiamos el titán y con el titán le rompemos el artefacto el bloqueador o el artefacto gordo el bloqueador venga va le podríamos haber roto el anca temporal esa pues nada te pego de 34 ah, también una cosa que nos dijeron durante el acceso anticipado es que no nos rindiésemos antes de tiempo que jugásemos la partida hasta el final para desarrollar la partida quinta partida quinta partida seguida que ganamos y es la tercera que ganamos con este mazo estaba yendo los mazos que estamos jugando como un auténtico cohete los rivales de las anteriores partidas se rindieron antes de tiempo antes de que pudiésemos llegar a ganarles